¡Bien, ya está! ¡Ya ha repasado la línea de ventaja! ¡Ahora hay que venir a apoyar rápido y llevar el barro a la esquina! ¡Ahora hay que llevarlo a la esquina! ¡Bien! ¡Hemos provocado el golpe de castigo de Alfonso otra vez! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Alfonso, les tenemos ahí... ¡Ese golpe no me importa! Porque estamos ahí. Y aquí para allá se golpe y ahora lo podemos hacer. ¿Entendido? Ahí no me importa para el juego. ¡Vamos, corre hacia adelante, venga! Bueno, pues, hay que decírselo. Vale, equipo blanco. Conservando el balón somos buenos. Ensayo, ensayo, ensayo. O hay actitud de placaje o lo mismo. Somos un equipo que solo dividimos del balón. El equipo blanco vive del balón. ¿El balón a suelo? Abrirlo. Como dividimos del balón, tenemos que recuperarlo como sea. Solo se recupera el balón placato. ¡Aquí! 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 ¡Juego! A ver qué hacemos con el balón a la otra línea. Vale. Deja el balón. Deja el balón ahí y ocupa espacio. Rápido, Ivo. Rápido, juega. Juega. Segunda fase. Ahora ayuda. A ver, Ivo. ¡Vamos, Alberto! ¡Vétete! ¡Chico! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Aplacan los blancos! ¡Ahora, ensayo! ¡En ataque y en defensa! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ... para el maestro. ¿Puedo hacer el desinte? ¡Tengo con un contrario de carrera, vale! ... que no aplaques, sino que avance, sin toda la leche. ¿Qué hacemos en defensa? Aquí, ¿pocando? Tengo que ir para adelante, también en defensa, ¿no? Tengo que ir para adelante y se avanza siempre. ... con... sin balón. ¡Avanzo siempre! ... sin tarde... ... trabajo individual de cada uno de nosotros. ¡Venga, venga! ¡Tensión! 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 ¡Un poquito de tensión! ¡Un poquito de gana! ¡Pascual, al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Sigue, sigue, al revés! ¡Arriba! 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 ¡Sigue! ¡No se está defendiendo! ¡No se está defendiendo! ¡No se está defendiendo! ¡Si no corren, no hago nada! ¡Bien, Carla! ¡Eso es! ¡Rápido, Pascual! ¡Rápido, Pascual! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga,ulative, emperor! ¡Venga, madre! ¡Venga, gente! ¡Venga, madre! ¡Venga, madre, madre! ¡Venga, papéuda! Mira, mira He sido Daniela, he sido Daniela Quítale el balón, quítale el balón Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Mira, mira que lo que hace ya gobera No le pidas, no le pidas por el balón Vámonos 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 Marcos, no bajes los brazos, sigue trabajando, sigue trabajando, den fe, den fe y trabaja, mírale, mírale el balón, Javi debajo arriba, eso es, eso es, eso es, Pedro, eso es, bien, 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 Alfonso, rápido, rápido, presión, Juan Pablo, otra vez, Fernando, ya te pillé en el medio, quitaros el medio de Balea, Balea, trángate el posoto de un ataque. Ahora que tenemos que hacer, nos aplacamos, hay que aplacar, chavales, hay que aplacar, Sigue Marcos, ten fe, eso es. Sigue Marcos, sigue Marcos. Prételo, tío, prételo, que no hace que te acorde lo que piensas. Venga. Claro, míralo Marcos, míralo que viene. Sigue, sigue, sigue. Esa presión muy buena. Largo el balón, largo el balón. Otra vez que me pide la balea. Que no tiras el balón, que no tiras el balón. Venga, es que es una bajada por ahí. Tira para adelante, que tienes mucha bajada, te piensas. A ver Vicente, ¿están bien colocados? Medio ensayo, medio ensayo por entrar corriendo. Ya con eso tengo la mitad hecho. Largo Pedro, largo. Marcos entra ahí a trabajar. Bien, Juan Pablo, bien quitado el medio, vale. Daniela, no enseñes el balón. No enseñes el balón. Juan Pablo, fuera de ahí. Fuera de ahí. Primero receptor, primer receptor. Sí, sí. Abajo, plataje, ahí, vos. Bien, bien. Bien, señor. Bien, 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 hay que recuperar el balón. Bien, ya estáis haciéndolo bien, chico. No, pásalo. Está detrás de la defensa, Javi. Dejá el bocal ya una vez. Ahora, no te mueve nadie ahí. Claro, claro. Música 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 Bien, Sofía, bien trabajado, Sofía, sigue Vicente Música 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 Enseño, 4, 2, 1, 2, 6. Mira, Pedro. Arriesgándolo, conservándolo. Largo, largo. Bien, bien. Arriesgándolo, conservando el balón, eso es. No lo arriesgues, Adam. Vaya, hombre. Vamos a dos, ahora estamos a tres, hay que acercarla ahora. Hay que acercarla. Cuidado, chicos, que va a hacer un saque rápido. Tico, rápido, rápido. Eso es, caras arriba, todos, caras arriba. Drede, Drede. No, Drede no, vete tú con él y apóyale. Buena, ensayo. Último recurso, jugar con Drede en estas condiciones. Lo matamos. Pero si queda un minuto, si tiene que morir por el equipo, lo va a hacer, no, Drede. Venga, va. 40 segundos, señores. 40 segundos, hay que meter al balón. Blancos, conservamos. Blancos hay que conservar. Hay que conservar. Eso es, regalo, regalo, Diego. No entres en contacto, Pedro. No entres en contacto. No entres en contacto. No entres en contacto. Hay que moverlo, hay que moverlo, chicos. Perfecto. Ya está, ya ha repasado la línea de ventaja. Ahora hay que venir a apoyo rápido y llevar el barrio a la esquina. Ahora hay que llevar a la esquina. Preparado. Bien, hemos tomado el golpe de castigo de la Fox otra vez. ¡Aquí, a mí, a mí! Uno, dos, tres, cuatro. Ese golpe no es bueno. Estamos ahí. Y aquí para allá se lo pierde. Ahí no me importa para el juego. El equipo blanco vive en el balón, y el equipo blanco vive en el balón, y el equipo blanco. Todos viven del balón, tenemos que recuperarlo como sea, solo se recupera el balón con la copa. ¡Defensa! ¡Mirando cada uno al vuestro! ¡Mirando cada uno al vuestro! ¡Juego! A ver qué hacemos con el balón a la otra orilla. ¡4! ¡Juelve! ¡Defensa! ¡Querda dejo el balón! ¡Defensa el balón ahí, ideally la score! ¡Apipita y llevan las dannas! ¡Defensa! ¡Uyo! ¡Ex formatting ¡Suscríbete al canal! 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 Delante, por dentro de la defensa. Dentro de la defensa. Daniela, cuento más lejos si tienes. Hernán, sigue retrocediendo. Y vos, sigue retrocediendo. Con un compañero que se mete en la defensa. Dentro de la defensa. Con un compañero que se mete en la defensa. Fuego, vire ahí. Lábanse a la calle. Lábanse a los pies. 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 Más piscasilón. Más piscasilón. Más piscasilón. Arriba el equipo. Esa es la procedura que tiene. Arriba presión, arriba presión, equipo no se hunde, Pascual, estás delante del balón, en defensa no, en ataque. ¿Cómo está el equipo blanco, Fernando? ¡Deja de pulular por el medio! Gracias. 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 Gracias.